Tira, 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 como cantan todas las penas Es el loopy dance, el dance, el dance, el dance Ha, 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 baila el loopy loopy, ha, ha, ha Baila el loopy loopy, ha, ha, ha Baila el loopy loopy, con loopy loopy tocará Ha, 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 vuelve el hombre El loopy loopy loopy, con loopy loopy El loopy loop loopy, ha, 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 ha El rey y todos, y todos queríamos cantar Y todos formaron una ruta especial Y a todo el mundo querían hacer bailar Un día en la noche te hicieron el loopy Ha, 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 ha El rey y el loopy loopy, con loopy heterosexual Yo muevo el cuerpo y sigue a su Ha, 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 ha Luz y el loopy loopy, ha, 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 ha Luz y el loopy loopy, ha, 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 ha Baila el loopy loopy, ha, 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 ha Y a todo el mundo querían hacer bailar